Aviso interno. Redespliegue enemigo detectado. Atención. Posible cierre del círculo detectado. Recomendamos reubicación a zona segura indicada. Círculo cerrándose. Iniciando redespliegue. Pelotón restablecido. Aliados de camino a vuestra ubicación. Iniciando redespliegue. Pelotón restablecido. Atención a vuestra ubicación. Iniciando redespliegue. Pelotón restablecido. Llegan refuerzos a vuestra zona. Fuerzas hostiles desplegándose en vuestra ubicación. R-C-XD enemigo detectado. Ejecutando operación de refuerzo. Atención a vuestra ubicación. R-C-XD enemigo en vuestra zona. Iniciando redespliegue. Pelotón restablecido. Atención. Se espera que el círculo se cierre más. Ida a la zona segura. Círculo cerrándose. Atención. 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 ¡Suscríbete! 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 Enemigos desplegándose en vuestra zona. Aliados rumbo a vuestra posición. Iniciando entrega de suministros. Aviso interno. Redespliegue enemigo detectado. Se aproximan refuerzos enemigos. Habrá resistencia. Atención. Se espera que el círculo se cierre más. Ida a la zona segura. Ejecutando operación de refuerzo. Atención. Cierra inminente. Poneos a salvo. Atención. Enemigos desplegándose en vuestra zona. Cierra inminente. Ejecutando operación de refuerzo. Suministros en camino. Equipo de asalto. Se aproximan refuerzos enemigos. Habrá resistencia. Iniciando redespliegue. Pelotón restablecido. Atención. Atención. Refuerzos aliados desplegándose en vuestra zona. Fuerzas hostiles desplegándose en vuestra ubicación. Aviso interno. Inestabilidad grave detectada. Activad orden de evacuación a zona segura. Iniciando redespliegue. Pelotón restablecido. Atención. Cierra inminente. Poneos a salvo. Atención. Aquí llegan suministros. Círculo cerrándose. Poneos a salvo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.